¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos en el especial 400 suscriptores, ya somos 400, os doy las gracias por estar ahí y nada. En este especial lo que voy a hacer es enseñaros todas las consolas que he tenido, desde la primera hasta la última. Y empezamos por aquí, con esta que es la Nintendo, la primera consola que tuve, la Nintendo, la primera Nintendo. Nintendo, la NES, para el que la conozca, como la NES, pues es la Nintendo. Después tuve la Mega Drive, ahí la tenéis, la Mega Drive, los he puesto por generaciones para que podáis verlas. Luego tendremos aquí la Gamecube, la Gamecube, la Playstation 2, la grande, luego tenemos la Playstation 2 Slim, la cambié la carcasa, la puse una transparente porque la negra no me gustaba. He puesto aquí la Wii, ya sé que es de la siguiente generación, pero he puesto la Wii porque los gráficos y los juegos eran los mismos que los de estas consolas, parecidos los gráficos y todo. Esta Wii también está tuneada, la encendía si tenía lucecitas por aquí, aquí alrededor, que cambiaban de color. Estaba bastante chula, la verdad, estaba bastante chula. Y continuamos, aquí tenemos la Xbox 360, ahí la tenéis, ahí la podéis ver. Luego tenemos la Play 3, la Torcha, la grande, la primera que sacaron. La primera de todas, que se abría esto y aquí tenía para meter tarjetas, no sé si se ve, creo que sí, pero no sé si se ve, no estoy seguro. Esta es la primera que sacaron de 60 GB de disco duro. Luego tengo la Play 3 Slim, es que esta se me rompió, esta está rota, entonces me compré esta otra, la Playstation 3 Slim. Luego pasamos a la Wii U, ya sé que es de la siguiente generación, de la nueva generación, pero como los gráficos nos parecidos son los de la Play 3 y Xbox 360, pues la he puesto aquí. Aquí tenemos la Wii U, a ver si puedo levantarla. La Wii U, que la verdad que a mí me gusta bastante jugar a Call of Duty, yo prefiero jugar en la Wii U, me gusta mucho jugar en Wii U a Call of Duty. Aquí, y por último, bueno, por último de estas consolas, os enseño la Playstation 4, ahí la tenéis, no sé si la veis bien, ahí está la Playstation 4, me la dejo un poco. Y la Xbox One, ahí la podéis ver, el logotivo de Xbox, y es la Xbox One, chavales, esta la he escrito hace muy poquito. Hace muy poquito que la tengo, y ahora vamos a las portátiles, aquí os las, para que las veáis todas, ahí están grandes, y mis zapatillas también, para que lo veáis todo junto. Ahí tenéis todas las consolas que he tenido, la verdad que está bastante chulo. Tengo, la verdad es que tengo dos Playstation 3 Slim, una pirata y otra sin piratear, para que lo sepáis. Y nada, vamos a empezar con las portátiles, aquí tenemos la Game Boy, la Game Boy Color, esta la estuve hace mogollón de tiempo. La Game Gear, la Game Gear que tiene un adaptador este, que servía para jugar al juego de la Master System, metes aquí el cartucho de la Master System, y te funcionaba en la Game Gear, por lo cual estaba muy bien. Y con esta me acuerdo que yo tenía un adaptador para ver la televisión también, que estaba muy bien para la época que era. Ahora es una mierda la verdad, pero antes estaba muy bien. Ahí tengo la Nintendo DSXL, también tengo la normal, una verde tenía que se me rompió, pero no la he encontrado, no os la he podido enseñar, porque no la he encontrado por ningún sitio, la he estado buscando y no la he encontrado. Así que, pues ahí tenemos la Nintendo DSXL, también tenía una Game Boy Advance, que tampoco he encontrado, y no os la puedo enseñar. Pero bueno, ahí tenemos la Nintendo DSXL, la pequeñita, que es de mi hermana, esta no es mía, es de mi hermana, por eso tengo dos. Y aquí tenemos la XSL, que esta es la mía, la Nintendo DSXL. Luego tenemos la PSP normal, esta es la primera que salió, la primera, la normal. Y luego tengo la PSP 3000, que se veía mucho mejor, y el azul, que me gustó y me la compré, porque no lo gustó. Y la PSP Vita por último. Ahora os la enseño todas juntas, ahí las tenéis. Todas mis consolas portátiles juntas. Parece que es un... Un gran vídeo, aquí enseñándoos mis consolas. Me gusta este especial, espero que os guste a vosotros. Dadle a like, suscribiros al canal, ya sabéis que debajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter, por si queréis seguirme. Y nada chavales, espero que os haya gustado la cantidad de consolas que tengo, la verdad es que son muchas, es una pasada. Y nada chavales, un saludo y hasta el próximo vídeo. Que lo disfrutéis. Adiós. Especial 400.